Bien, vamos a trabajar hoy en la casa número 12 sobre el ciclo while. Vamos a mirar otro ciclo repetitivo, en este caso el while, y podemos mirar enseguida el do while. Vamos a hacer un programa corto que nos explique cómo funciona eso. Primero que todo, vamos a mirar la estructura del while. Para trabajar con el while, uno coloca while, luego analiza una condición, y si esa condición se cumple, mientras que se cumpla la condición, va a estar haciendo lo que está dentro de las llaves, ese es el while. Entonces, analiza la condición, si se cumple, hace lo que está dentro de las llaves. Hay otro ciclo muy similar que es el do while. ¿Cómo funciona el do while? Do y la condición va abajo. El do while es muy similar, lo único que primero hace la acción, primero hace lo que está aquí, después compara. Si no se cumple, sale. Y por lo menos ya lo hizo una vez, pero si no se cumple, continúa acá. Entonces, el do while lo único es que se va a hacer, así sea una sola vez, se va a hacer la acción. Mientras que el while primero analiza, y si no se cumple, no la hace. O sea, que se puede hacer cero veces. Si se cumple, se va a quedar aquí adentro mientras que se cumpla. Este primero ejecuta y después compara. Si no se cumple, si se cumple, sigue aquí adentro. Cuando no se cumpla, va a salir. Simplemente la diferencia va a ser si lo necesito realizar una sola vez, por lo menos una vez, debo hacerlo de esta manera. Si necesito realizarlo por lo menos una vez. Si no, puedo hacerlo de esta manera. Que si no se cumple, no lo haga. Basado en esto, vamos a hacer un programa. Vamos a hacer un programa sencillo. Antes de meternos con el while, de que cada vez que yo presione este pulsador que está acá, que está en RC0, está en modo pull up. Ya lo vimos, que hay una asistencia de un K al positivo, y yo cuando yo presione mando un cero, me incremente este contador que está acá en el puerto D. Entonces hagamos el programa. Proyecto, nuevo proyecto. Siguiente. Ciclo while. Vamos a guardarlo. En clase 12. Vamos a bajarle la velocidad 4. Next finish. Bien, XT. Ya esto lo hemos hecho en otro curso. PowerApp Enable. Ok. Arranquemos. Entonces, basado en el curso anterior, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí están los códigos de display. Aquí está donde está conectado el display. Lo vamos a utilizar. El display está en el puerto D. Vamos a utilizar los códigos del display para trabajar. Estos son los códigos del 0 a 9, 10 códigos del display. El 3D. Es igual 0, salida. ¿Dónde está el display? Compilemos. Guardemos. Me equivoqué en el microcontrolador. Entonces, arreglemos el problema. Project, edit project. Edit project. Cogí por la rapidez un micro que no era. Entonces, aquí hay que coger 77A. XT. Y puedo ver App Enable. Simplemente, por la rapidez, cogí el micro que no era. Pero esto todo tiene soluciones. Me di cuenta porque al compilar no conocía la palabra TRIZ. Entonces, aquí sí cogemos el TRIZ D. Igual 0, salida del display. Ahora vamos a hacer nuestro while 1. Es más, el while lo estábamos utilizando en el while 1 anteriormente. Que es un ciclo infinito. Como siempre es uno, siempre va a estar haciendo esto. Ahora vamos a trabajar acá. Vamos a crear una variable que se llame cuenta. Char cuenta. Igual 0. Punto y coma. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. El display que está en el puerto D. es igual al código, al vector código, en la posición del contador cuenta. En este caso, como cuenta arranca en 0, va a ser la posición 0. Códigos en mayúscula, en concular. Hasta ahí no hemos hecho nada. Ahora, si yo quiero que cada vez que yo presione, me muestre esto. Vamos a hacerlo primero sin el while y después con el while. Entonces, hagamos aquí. Si. Pongamos el switcher. Vamos a poner aquí un numeral define. SW de switcher. Y vamos a decirle que está en el. RC. 0-divisobit. Esto también lo puedo hacer de la siguiente manera. S-bit. Que es más útil. S-bit. S-w. Add. RC0. Y donde piso bit. Pero aquí sí pongo punto y coma. Te estoy diciendo que el SW está asociado al pin RC0. O lo puedo hacer con the file. Como se sienta uno más cómodo. De pronto es porque estoy repitiendo. Bueno, aquí tenemos este if. Miren que compila sin ningún problema. Entonces, lo puedo hacer. Lo voy a dejar como comentario. Lo puedo hacer como está arriba. O como está abajo. Realmente como está abajo es un poco más útil. Solo es de micro C. Pero es más útil cuando empezamos a trabajar librerías de LCD. De motores de PLVM. Porque yo puedo asociar los pines de esta manera. Que son las variables tipo S-bit. Que vimos en el capítulo de variables. Entonces lo voy a dejar en este caso de esta manera. El switch debe ser entrada. Entonces aquí. Tris C. Tris C. Cero. Y en el de piso bit. Es igual a 1. Entrada del switch. Listo. Entonces ahora sí vamos a hacer el if. Si ese switch es igual o igual a cero. O sea, cuando lo presiono vale cero. ¿Qué voy a hacer? Simplemente. El contador. Contador o cuenta. ¿Cómo se llama la variable? Cuenta. Cuenta. Plus, plus. Incrementa el contador. Voy a probarlo así para que miren. Y vamos a ver algo que vimos ya en el capítulo. De entradas. Que es el rebote. O sea, como esto cuenta tan rápido. Se va a estar pasando. Aquí tengo que hacer un if. De límite. Si. Cuenta. Es mayor o igual. Es mayor. Perdón. Mayor o igual que cero. Que diez. Que nueve. En este caso. Que va de cero a nueve. Cuenta. Va de cero. O sea, se reinicia. Porque eso lo va a contar hasta. Nueve el display. Voy a probar este programa. Para que miren que hace. Podemos decir que hay un. No está completo todavía. Pero ahorita lo vamos a ir arreglando. Entonces lo corremos. Está en cero. Si yo presiono. Miren que se fue para tres. Ese efecto se llama rebote. Porque cuando yo presiono. Un switch. Son dos láminas metálicas. Que oscilan. Mientras que cierra. Y esas oxidaciones. Aunque son muy rápidas. En milisegundos. El microcontrolador. Es capaz de tomarla. Entonces si yo no quiero que eso suceda. Yo me veo obligado. A poner un antirebote por software. Que no es más que colocarle. Un delay cada vez que presione el pulsador. Podemos poner un delay de. Trescientos cincuenta. Este delay está entre. Doscientos a trescientos milisegundos. En este caso voy a dejarlo de. Tres en cuello. Entonces en este caso. Ahora si yo lo corro. Y yo presiono. Ahora si va uno. Dos. Si ven. ¿Por qué? Porque tiene. El antirebote. Entonces ya no va a estar corriendo. Ya no va a estar contando pulsos. Si no. Pero si lo dejo presionado. Entonces cada trescientos milisegundos. Va a contar automáticamente. Entonces yo quiero que no. Que yo quiero que cuando yo del pulso. Es que cuente. Y si lo dejo presionado. No cuente. Sino que cuente cuando lo saque. Entonces para eso vamos a utilizar el while. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya yo presioné. Como ya yo presioné. Entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí lo vamos a hacer al revés. Bueno dejémoslo así. Pongamos un tiempo más corto. Porque ahora lo vamos a hacer con la presionada. Cien milisegundos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Después de esos cien milisegundos. Le voy a decir. Mientras. Aquí está el while. Mientras. Ese switch. Este. Todavía en cero. Te vas a quedar aquí pegado. No hace nada. O sea se queda aquí. No hace absolutamente nada. No le estoy poniendo nada. Dentro de while. Entonces lo que estoy obligando al programa es. Si fue cero. Incrementas. Pero te vas a quedar ahí. Hasta que vuelva a ser uno. Para poder mostrarlo. Entonces miremos en este caso ahorita. Si arrancamos. Si yo presiono. Uno. Dos. Tres. Pero si dejo presionado. Sigue en tres. Va a dejar de contar cuando yo lo saque. Entonces el while me va a dar. Son condiciones. Como les expliqué. Que en este caso es un while sencillo. Mientras que esté presionado. Te quedas aquí. Estancado. Hasta. Que suelte. Ya vean la lógica. Me lleva a decir. Si el while lo utilizo para otra cosa. O utilizo el do while o el while. Pero es una opción. Es una aplicación. Donde puedo utilizar el while. Bueno. Espero que les haya gustado. Este curso número 12. Este tema número 12. Y espero que se suscriban al canal. Muchas gracias. Nos vemos.